La presidenta municipal de Puerto Morelos, Laura Fernández Piña, señaló que durante su administración no se tolerarán abusos policíacos en contra de la ciudadanía en referencia a los cinco detenidos de este viernes cuando participaban en una protesta por la remodelación del Parque del Casco Antiguo. Mencionó que en el afán de proteger la integridad de los manifestantes se cometieron excesos y errores en tácticas de contención policíaca que no son aceptables y que no va a tolerar, así que expresó su profundo rechazo al uso excesivo de la fuerza empleada por tres mujeres policías en la detención de cinco personas que participaban en la protesta. Además dio a conocer que ordenó la separación inmediata de sus funciones de tres uniformadas involucradas para ser investigadas y deslindar responsabilidades y reiteró que se aplicará mano dura para sancionar cualquier abuso en contra de los ciudadanos. Por último detalló que la policía Quintana Roo de Puerto Morelos acudió al Parque del Casco Antiguo en detención a una solicitud de apoyo de los directivos encargados de la obra de remodelación que temían por la integridad física de un grupo de manifestantes que estaban dentro de una zona en la que se trabajaba con maquinaria pesada. Con imágenes de Joel Poli, informó para Notivision, Silvia Fernández.